Realmente, como les decía, parte de la historia reciente de España y un montón de vivencias personales. Muy entretenidas. Don Ramón Tamames, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mire que es tocho el libro y me lo he devorado en apenas unos días. Ah, sí, cuánto me alegro. Como lo oye. Don Ramón, leyendo esto, uno se da cuenta de que usted por entorno familiar debería haber sido médico. ¿No? Más que por entorno, por inercia. Porque efectivamente empezamos medicina tres hermanos al mismo tiempo, porque en casa siempre se hablaba de medicina. Pero yo me percaté enseguida de que aquello no era mi verdadera vocación y cambié a derecho y luego terminé derecho e hice económicas. Aunque bien pensado, también podía haber salido torero. Lo digo por la vista de su padre con Dominguin, ¿no? Con Dominguin y con Antonio Ordóñez y con Jaime Hostos y con Ángel Teruel y con cantidad de toreros. Porque entonces se creó una especie de mito que mi padre los podía curar a todos a pesar de las enormes y graves cogidas que había en aquellos tiempos. Pero bien pensado, también podía haber sido pintor. ¿Sigue usted pintando? Ya menos, menos, pero en fin. Tuve una época de mayor producción, es lo que se refleja en este libro aquí. Sí, esto es el autorretrato que hice el año 1970, que tenía mejor pelo y tal, pero siempre tengo afición a dibujar y los circuitos me ayudan mucho a entender y explicar los temas económicos. O sea que esto del dibujo es reproducir sobre el papel circuitos y mecanismos que tenemos en el cerebro y yo creo que es una especie, y perdón por la vanagloria que puede haber, una especie de don. Mucha gente no sabe pintar una casa o hacer unos palotes y afortunadamente otros tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, una caricatura a don Alejo. Con la de cosas que usted sabe, parece mentira y cómo se hizo comunista, hombre de Dios. Da la impresión de leyendo sus memorias que usted se hizo el PC porque era lo único que había entonces para un joven con inquietudes que no quería ser franquista. ¿Qué hay aquí? El PC no era más. Era lo único que había. Además, se puede decir que en aquella época estaba todavía muy reciente la guerra civil y los que todavía teníamos entonces un sentimiento republicano muy acendrado, en parte por el entorno familiar al que usted se refería antes, pues pensábamos que en la guerra los que se habían portado habían sido fundamentalmente los comunistas y las brigadas internacionales. Habían intentado defender la república. Luego, la historia también se va viendo de otra forma. Pero efectivamente, en los años 50 y 60, cuando estábamos en la universidad, lo único que funcionaba era el PC. Y además, nosotros entrábamos criticando la dictadura del proletariado. Yo le dije un día a Carrillo, esto de la ciencia del marxismo-leninismo no funciona. Y dice, ¿por qué? Digo, porque ciencias son las matemáticas, la química, la física, pero esto es una corriente filosófica, todo lo más. O sea que teníamos muy claro que lo principal era la democracia. Y cuando yo ingresé unos meses antes, pues salió en un periódico del régimen, El Español se titulaba, un artículo que decía, este Tamames lo que quiere es una constitución democrática para España. Y lo presentaba como un gran escándalo, cuando es lo que yo realmente quería y lo que finalmente conseguimos más de 20 años después. Pero bueno, usted al final se fue del PC harto de la camarilla que mandaba ahí, ¿no? Es que yo creo que el PC fue un fenómeno extraordinario en España. Había agrupaciones de centenares de arquitectos, de economistas, de artistas, de escultores, de físicos, de matemáticos. Y fue llegar toda la cúpula del exilio y cambiar las cosas. Porque no entendían lo que había pasado en España. Había habido una revolución mental antes que un proceso de democratización. Y eso no lo entendieron y fueron a hacer agrupaciones territoriales y se cargaron el partido. Y naturalmente vimos que aquello no tenía futuro. Y yo fui uno de los primeros que nos marchamos. Pero el PC pasó de 23 diputados a 4 diputados en las siguientes elecciones. Sencillamente porque aquello no funcionaba. Pero usted de joven, según se lee aquí, la auténtica vocación que tenía era la de libertad de pensamiento. ¿Era usted más liberal o más libertino? No, libertinaje. Algunos dicen que la verdad es libertad es el libertinaje. Pero yo no soy tan partidario de esa expresión. Yo creo que las libertades son una cosa muy seria y que, lógicamente, hay que luchar por ellas. Aquello yo empeñaría mi vida para que usted, mi rival, pudiera seguir siendo libre y manifestándose en contra de mí. Eso hay que decirlo de vez en cuando. Porque es la base de la libertad. ¿Se da cuenta de que usted, en vez de meterse a comunista, se podía haber hecho falangista? Con profesores como Jesús Fueyo, por ejemplo, en políticas. Bueno, el falangismo tenía su fuerza. Tampoco hay que ocultarlo. Tenía una componente regeneracionista. Y José Antonio era un personaje que todavía no está bien calibrado por la historia. Yo creo que era un personaje extraordinario en muchos aspectos. Pero, claro, el falange tenía muy mala fama en los tiempos de la República por el pistolerismo que produjo. Y luego también las represiones hechas con el signo de falange en la guerra inmediata. Porque aquí se ha hecho un culto de Dionisio Ridruejo porque cambió de falangista a demócrata. Pero las cosas que se hicieron por los propagandistas de falange en los tiempos de la guerra y después fueron terribles. Y eso quitó mucha fuerza a falange. Todo el mundo tiene un momento en su vida en el que hace clic. ¿Cuál fue el suyo? ¿La rebelión universitaria del 56? Bueno, la rebelión universitaria del 56 en el plano político, indudablemente. En el plano vocacional, el comienzo de mis apreciaciones sobre cuestiones económicas, cuando estudiando Derecho bajaba a leer y a trabajar en la Biblioteca de Económicas, que era sensacional, estaba muy bien organizada, muy bien atendida por gente ejemplar en su servicio público. Y allí me inspiró. Y luego, claro, yo escuché en el Instituto de Estudios Políticos que usted me... Y, naturalmente, vimos que aquello no tenía futuro y yo fui uno de los primeros que nos marchamos. Pero el PC pasó de 23 diputados a 4 diputados en las siguientes elecciones. Sencillamente porque aquello no funcionaba. Pero usted, joven, según se lee aquí, la auténtica vocación que tenía era la de libertad de pensamiento. ¿Era usted más liberal o más libertino? No, libertinaje. Algunos dicen que la verdad de libertad es el libertinaje. Pero yo no soy tan partidario de esa expresión. Yo creo que las libertades son una cosa muy seria y que, lógicamente, hay que luchar por ellas. Aquello yo empeñaría mi vida para que usted, mi rival, pudiera seguir siendo libre y manifestándose en contra de mí. Eso hay que decirlo de vez en cuando, porque es la base de la libertad. ¿Se da cuenta de que usted, en vez de meterse a comunista, se podía haber hecho falangista? Con profesores como Jesús Fueyo, por ejemplo, en políticas. Bueno, el falangismo tenía su fuerza. Tampoco hay que ocultarlo. Tenía una componente regeneracionista. Pero esto es una corriente filosófica, todo lo más. O sea que teníamos muy claro que lo principal era la democracia. Y cuando yo ingresé unos meses antes, pues salió en un periódico del régimen, El Español se titulaba, un artículo que decía Este TAMAM es lo que quiere, es una constitución democrática para España. Y lo presentaba como un gran escándalo. Cuando es lo que yo realmente quería y lo que finalmente conseguimos más de 20 años después. Pero bueno, usted al final se fue del PC, harto de la camarilla que mandaba ahí. Es que yo creo que el PC fue un fenómeno extraordinario en España. Había agrupaciones de centenares de arquitectos, de economistas, de artistas, de escultores, de físicos, de matemáticos. Y fue llegar toda la cúpula del exilio y cambiar las cosas. Porque no entendían lo que había pasado en España. Había habido una revolución mental antes que un proceso de democratización. Y eso no lo entendieron. Y fueron a hacer agrupaciones territoriales y se cargaron el partido. Dos sus memorias que usted se hizo del PC, porque era lo único que había entonces para un joven con inquietudes que no quería ser franquista. ¿Qué hay aquí? El PC no hay nada más. Era lo único que había. Además, se puede decir que en aquella época estaba todavía muy reciente la guerra civil. Y los que todavía teníamos entonces un sentimiento republicano muy hacendrado, en parte por el entorno familiar al que usted se refería antes, pues pensábamos que en la guerra los que se habían portado habían sido fundamentalmente los comunistas y las brigadas internacionales. Habían intentado defender la república. Luego, la historia también se va viendo de otra forma. Pero efectivamente, en los años 50 y 60, cuando estábamos en la universidad, lo único que funcionaba era el PC. Y además, nosotros entrábamos criticando la dictadura del proletariado. Yo le dije un día a Carrillo, esto de la ciencia del marxismo-leninismo no funciona. Y dice, ¿por qué? Digo, porque ciencias son las matemáticas, la química, la física, enormes y graves cogidas que había en aquellos tiempos. Pero bien pensado, también podía haber sido pintor. ¿Sigue usted pintando? Ya menos, menos, pero en fin. Tuve una época de mayor producción, es lo que se refleja en este libro aquí. Esto es el autorretrato que hice el año 1970, que tenía mejor pelo y tal, pero siempre tengo afición a dibujar. Y los circuitos me ayudan mucho a entender y explicar los temas económicos. O sea que esto del dibujo es reproducir sobre el papel circuitos y mecanismos que tenemos en el cerebro. Y yo creo que es una especie, y perdón por la vanagloria que puede haber, una especie de don. Mucha gente no sabe pintar una casa o hacer unos palotes. Y afortunadamente otros tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, una caricatura a Don Alejo. Con la de cosas que usted sabe, parece mentira, y cómo sigue comunista, hombre de Dios. Da la impresión de leyendo realmente, como les decía, parte de la historia reciente de España y un montón de vivencias personales muy entretenidas. Don Ramón Tamames, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mire que es tocho el libro, y me lo he devorado en apenas unos días. Ah, sí, cuánto me alegro. Como lo oye. Don Ramón, leyendo esto, uno se da cuenta de que usted por entorno familiar debería haber sido médico. ¿No? Más que por entorno, por inercia. Porque efectivamente empezamos medicina tres hermanos al mismo tiempo, porque en casa siempre se hablaba de medicina. Pero yo me percaté enseguida de que aquello no era mi verdadera vocación y cambié a derecho, y luego terminé derecho e hice económicas. Aunque bien pensado, también podía haber salido torero. Lo digo por la vista de su padre con Dominguin, ¿no? Con Dominguin y con Antonio Ordóñez y con Jaime Ostos y con Ángel Teruel y con cantidad de toreros, porque entonces se creó una especie de mito que mi padre los podía curar a todos a pesar de la sed. Tenemos en el cerebro, y yo creo que es una especie, y perdón por la vanagloria que puede haber, una especie de don. Mucha gente no sabe pintar una casa o hacer unos palotes, y afortunadamente otros tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, una caricatura a don Alejo. Con la de cosas que usted sabe, parece mentira, y cómo sigue comunista, hombre de Dios. Da la impresión de leyendo sus memorias que usted realmente, como les decía, parte de la historia reciente de España y un montón de vivencias personales muy entretenidas. Don Ramón Tamames, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mire que es tocho el libro, y me lo he devorado en apenas unos días. Ah, sí, cuánto me alegro. Como lo oye. Don Ramón, leyendo esto, uno se da cuenta de que usted por entorno familiar debería haber sido médico. ¿No? Más que por entorno porín, refleja en este libro aquí, esto es el autorretrato que hice el año 1970, que tenía mejor pelo y tal, pero siempre tengo afición a dibujar, y los circuitos me ayudan mucho a entender y explicar los temas económicos, ¿no? O sea que esto del dibujo es reproducir sobre el papel circuitos y mecanismos que tiene con Jaime Ostos y con Ángel Teruel, y con cantidad de toreros, porque entonces se creó una especie de mito que mi padre los podía curar a todos a pesar de las enormes y graves cogidas que había en aquellos tiempos. Pero bien pensado, también podía haber sido pintor. ¿Sigue usted pintando? Ya menos, menos, pero en fin, tuve una época de mayor producción es lo que es enercia, porque efectivamente empezamos medicina tres hermanos al mismo tiempo, porque en casa siempre se hablaba de medicina, pero yo me percaté enseguida de que aquello no era mi verdadera vocación y cambié a derecho, y luego terminé derecho e hice económicas. Aunque bien pensado, también podía haber salido torero, lo digo por la vista de su padre con Dominguin, ¿no? Con Dominguin y con Antonio Ordóñez.